La maestra Lidia fue asesinada a sangre fría por su propio y único hijo. El hombre de aproximadamente 33 años fue descubierto cuando pretendía sepultar en el patio de su casa el cadáver de su madre. Los hechos ocurrieron en la colonia Reforma Sur de Puebla, capital. De acuerdo con reportes, luego que familiares de la víctima estuvieran varios días sin saber de ella, acudieron a su domicilio ubicado en la 65 Sur y 7 Poniente, al notar una conducta sospechosa de su hijo de nombre Antonio. Ingresaron por la fuerza a la vivienda y se toparon con una escena de terror. El cuerpo de la maestra yacía sin vida y a punto de ser sepultado en una zanja cavada en el patio. Se presume que el victimario le habría arrebatado el último aliento, bajo los efectos de alguna droga. Tiene la misma edad, tiene como 33 años, pero estudió, era creo fotógrafo, pero últimamente ya no lo veíamos, ya casi no salía. ¿Su aspecto físico cómo es? ¿Lo veían ustedes demacrado? Yo los veía bien, o sea normal, pero está raro, porque últimamente sí se dejaba su barba, o sea se veía, se veía raro, pero así no se veía malo, o sea que fuera malo, no. Vecinos de esta colonia, la colonia Reforma Sur, se han mostrado consternados tras el asesinato de la maestra Lidia. Comentaron que su hijo, el presunto responsable de este crimen tan atroz, pues nunca huyó del sitio. Incluso nos decían que la noche del viernes se le pudo observar al interior del inmueble en el patio, custodiado por policías. Se sabe que la maestra en retiro fue asesinada por lo menos dos días antes de ser encontrada. Falleció a causa de múltiples heridas con un cuchillo en el cuello y diversas partes del cuerpo. Se dice que el motivo fue no darle dinero a su hijo para comprar drogas. Pero son las drogas, porque era un muchacho normal, hace tres años no consumí, yo que lo veía no consumía nada. Y de a momento se empezó a consumir yo creo que las drogas. Usted lo veía normal, pasaba, iba y venía. O sea incluso creo que estaba estudiando también otra maestría o algo así. Pero no se veía malo, se llevaba bien con su mamá. Incluso ahora en Todos Santos creo que andaban vendiendo hojaldras. Lidia era profesora pero también psicóloga, eso le valió el cariño de sus vecinos. Muchos llevaban a sus hijos a cursos, los adultos para aprender a leer y escribir o también para recibir terapia. Hoy quienes la respetaban y querían son los que llevaron a las afueras de su casa, veladoras para despedirla. Ah no, era una persona muy respetuosa. Con ninguno de los vecinos o así que tuviera problemas con nadie. Era psicóloga, era maestra psicóloga. Pero no que nosotros sepamos con alguien que haya tenido algún problema, nada. A mis hijos también se los llevábamos ahí porque daba cursos. Entonces con eso, pues ahorita ya le digo que era una maestra retirada. Por ahora el inmueble fue asegurado por la Fiscalía General del Estado, mientras que Antonio quedó a disposición de las autoridades, quienes definirán su situación legal. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13.